Ya en el bloque final de Diario 35, aquí en el Sonda TV, seguimos con invitados, con visitas. En este caso estamos con el Ministro de la Corte de Justicia de San Juan, el doctor Juan José Victoria, que es además quien va a ser presidente de la misma ya a partir del próximo mes. Así que vamos a aprovechar el poco tiempo que tenemos para conversar un poquito. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, doctor, lo hemos convocado para que nos cuente un poco cuáles van a ser las bases, hacia dónde va a estar orientado fundamentalmente su gestión, que va a iniciar ahora el 1 de marzo, entiendo, ¿no? Sí, sí, a partir del 1 de marzo. Desde el 1 de marzo al 1 de marzo cambia la presidencia en cada uno de los ministros. Me va a tocar presidir a mí a partir de este 1 de marzo. Bueno, la orientación, nosotros venimos dando señales con la conformación de esta corte de que estamos actuando en bloque y que tenemos absolutamente claro, más allá de algunas ideas en particular o algunas cositas que se tratan en particular en cada uno de los acuerdos, sabemos dónde hay que llevar y poner al poder judicial el servicio que tenemos que brindarle a la comunidad. Así que lo de la presidencia en realidad lo tomo como una circunstancia, nada más que eso, porque quien gobierna el poder judicial es la Corte de Justicia. Bueno, sí se ha venido dando una sucesión entre todos los integrantes y más o menos la dirección es la misma, como usted lo decía. Tal cual, tal cual. Estamos tratando de modernizar todo lo que es el poder judicial, no solamente en los procesos, que ha habido muchos cambios, pero cambios... Muchos cambios en los últimos tiempos, ¿no? Paradigmáticos, sino en todo lo que es el tema edilicio y todo lo que es el tema tecnología. Creo que le estamos brindando a los colegas, a los abogados del foro y a los agentes mismos del poder judicial, estamos brindando las herramientas necesarias para llegar con un mejor servicio de justicia. Cada vez que sea mejor el servicio de justicia, que es lo que la gente merece, ¿no? Bueno, habló de los cambios, ¿no? Hasta ahora esos cambios se han evaluado como positivos dentro de la justicia, ¿no? Los que se han realizado hasta ahora, digamos, en las últimas gestiones. Absolutamente, absolutamente. Todo lo que está cambiando a oralidad, todo lo que es mediación, todo lo que es el tema de flagrancia, el sistema acusatorio penal que ha sido implementado hace poquito, más de un año. Todo esto ha venido a cambiar una realidad del poder judicial que con aquellos procesos era muchísimo más estanco, más demoroso, se prescribían las causas, la que no tenía detenido, generalmente prescribía y demás. Ahora se está atendiendo absolutamente todo. Se está trabajando en la agilidad de estos procesos, pero como todo cambio, que no es solamente en materia penal, se está trabajando en el tema de las oficinas judiciales, en lo que es civil, laboral y familia, pero todos estos cambios de sistemas, de procedimientos, naturalmente que en ese proceso de cambio aparecen algunas flaquezas que son las que realmente le vamos a tener que poner especial atención este año y porque hace falta consolidarlas, nada más, están funcionando muy, pero muy bien. A mí me ha tocado en este año que ha pasado, por mandato del presidente de la Corte, me pidió el tema del control jurisdiccional, algo que a mí me interesa y me he preocupado siempre. Y nada, cuando yo he ido visitando, juzgado por juzgado, tribunal por tribunal, te vas dando cuenta de las cosas que le van haciendo falta, o empezar por capacitación del personal o por el tema de edilicio, como dije recién, alguna vez el tema tecnológico. Pero realmente los cambios que se están produciendo son muy profundos. Creo que San Juan lo merecía. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Con el apoyo, creo, de los otros cuatro ministros, creo que vamos a tratar de consolidar lo que se viene haciendo ya de un par de años a la fecha. Y en ese aspecto, por ejemplo, en el tecnológico, ¿hacia dónde se apuntó? ¿Cuál es el objetivo, la meta, digamos? Bueno, mirá, por ejemplo, a uno le resulta muy extraño. Hoy hemos tenido que alquilar un lugar en el que, bueno, lo hemos dividido para estacionamiento o guardería de los vehículos del Poder Judicial y para archivo. Entonces, y son espacios interesantes, costos interesantes, cosas que son creo que casi obsoletas a esta altura de los acontecimientos. Bueno, estamos muy cerca, se ha venido trabajando y creo que lo vamos a consolidar que llegar definitivamente a la despapalización de los procesos judiciales, ya me sé, expediente electrónico. Se está trabajando en la autogestión todo vía internet, hasta de los libramientos, de los pagos, con una agilidad que es asombrosa. Te digo que la agilidad que se le está poniendo a todo este tipo de procedimientos es asombrosa. Gracias a la tecnología y gracias a la gente, hablo de los abogados litigantes y de quienes en definitiva receptan el servicio de justicia, de que se van incorporando, digo, o van tomando todo esto que no es una cuestión fácil. A ver, uno ha litigado 25 años, ha caminado tribunales por 25 años y realmente yo, ver hoy, como desde tu escritorio subí un escrito o pedí un libramiento, antes eso era caminar, ir, venir, pedir, que te den el papel, que te firmen, que faltó el sello, ir al banco. O sea, yo creo que en estos pocos años han sido unos avances realmente extraordinarios y estamos dispuestos a seguir en ello y lo que vaya surgiendo como innovación o como que están haciendo también en otras provincias, porque estamos en contactos permanentes, lo vamos a ir implementando para tratar de acortar los plazos y que la gente tenga resoluciones o tenga la solución que espera a su problema, porque son conflictos en el Poder Judicial, lo tenga en un tiempo que sea absolutamente razonable. Uno de los temas que han tenido que ir resolviendo ha sido el tema de la estructura de edilicia, ¿no? Bueno, ese es un gran problema del Poder Judicial, porque estábamos en edificios que realmente, no sé cómo calificarlos, calificarlos de que ya no podía ser, era una cosa que no podía ser y hemos tenido que ir cambiando o mudando toda esa gente, tratando de adecuar la competencia o el fuero que fuese a determinados edificios que encontramos, que no es fácil tampoco, por la cantidad de gente, por la potencia que requiere. Digo, hay muchas cuestiones técnicas que son difíciles de que se den en un determinado edificio, pero bueno, gracias a Dios logramos alquilar lo que llamamos nosotros el anexo Mitre, que es el ex banco, y alquilar las torres ahí de la calle Jujuy y algunos que otro edificio menor que van, que han ido otras dependencias del Poder Judicial, pero básicamente en esto, más el edificio 25 de mayo, o sea el histórico del Poder Judicial, yo creo que han mejorado, pero un 100% lo que es la calidad de edilicia, pero que no es solamente de quien trabaja en el Poder Judicial, sino es quien va a requerer el servicio al Poder Judicial. Se han hecho muchísimas cosas en eso y bueno, ni qué hablar de que este año tenemos ya la promesa, quizá, quizá, o los trabajos hechos para licitar ya la ejecución de lo que vaya a ser la Ciudad Judicial allá en el predio frente al Hiper Libertad. Sí. Se está también licitando, o vamos a licitar, por supuesto, ahora lo que es la Ciudad Judicial de Hachal también. Eso iba a preguntar en los departamentos, porque es otro tema. No, no, pero fíjate vos, el tema de Hachal, que es llamada la segunda circunscripción judicial, estaba como allá, Hachal, y tiene hoy una preponderancia que no ha tenido igual en cuanto a todos los procesos que se van implementando acá, en la primera circunscripción, se están llevando también a aquella segunda circunscripción y nos ha hecho falta este tema de edilicio que también hemos tenido que salir a alquilar, pero bueno, estamos próximos a licitar el proyecto ejecutivo y para que definitivamente se inicie la obra, ya está el terreno, todo. Desde hace varios años a la fecha, se vienen haciendo, que no es una cuestión menor tampoco, el juzgado de paz de cada departamento, de los departamentos alejados, son todos nuevos. Hoy el Poder Judicial cuenta en todos los departamentos con edificios nuevos, faltando solo Albardón, San Martín y una ampliación en el juzgado de Rawson. También vamos a licitar este mismo año esas obras, que son las únicas que le quedan para terminar con todos los departamentos, los juzgados de paz nuevos en todos los departamentos, porque tienen también gran importancia. Vos acordate que los juegos de paz alejados, no los del Gran San Juan, son multifueros, atienden todos los fueros, desde una cuota alimentaria, un delito, por lo tanto hay que otorgarles una infraestructura que sea cómoda y que ellos puedan desplegar todas estas importantes competencias que tienen, a punto tal que, bueno, debes haber visto la noticia el otro día, que se los ha equiparado a los jueces de primera instancia. Antes estaban un rango abajo y se los ha equiparado justamente por las competencias que tienen, digo, por las funciones que van cumpliendo. Así que, bueno, avanzando en todo eso, que yo creo que son muy buenas decisiones que está tomando la Corte, difícil decirlo de uno, pero creo que son muy importantes y que, nada, en definitiva, redundan en beneficio de la gente. Seguro, totalmente. Entonces, el primer paso, digamos, desafío sería licitación de la Ciudad Judicial. Sí, sí. Y, bueno, solucionamos un montón. Solucionamos un montón. Edilicio. Edilicio. Y todo, organizativamente. Es que todo eso, vos fijate que todo tiene una concatenación de cosas, porque si vos tenés el tema, tenés la Ciudad Judicial, soñada Ciudad Judicial, todo esto viene enganchado con la tecnología, con todo lo que te dije que vos vas necesitando. Por ejemplo, el Registro General Inmobiliario. Era una oficina que estaba ahí en el Poder Judicial. Son libros así de grandote y para buscar un inmueble y una transferencia. Estamos trabajando en la digitalización total de lo que es el Registro General Inmobiliario. ¿Para eso qué hace falta? Hace falta tecnología, hace falta un adecuado servicio de internet, un adecuado edificio. Todo eso lo va a concentrar la Ciudad Judicial. Hoy vamos tomando, pero creo que puntualmente, el Registro General Inmobiliario, hoy sigue lo mismo, la estampillita, el escribano que va, que tiene que concurrir, que le informe. Se está digitalizando absolutamente todo y creo que van a poder trabajar como ya están trabajando los abogados del foro virtualmente y vas a poder hacer tus trámites. ¿Cómo es esa relación ahí con el foro abogados, por ejemplo, con ese tipo de instituciones? No, mirá, este año que pasó, bueno, y lo venimos haciendo, cuando hay cuestiones así sustanciales que definir y que tienen que ver con lo que es el ejercicio profesional o tiene que ver con el funcionamiento del propio magistrado o del agente del Poder Judicial, la Corte no tenía empacho en citar a la dirigencia del foro de abogados, charlar, discutir, buscar opinión y demás para tomar la mejor decisión. En idéntico sentido lo hemos hecho con el Colegio de Magistrados de la provincia, cuando han involucrado temas que son de su incumbencia y ni que hablar con la Unión Judicial, con el gremio. Hemos estado en permanente, en permanente contacto con ellos para tomar cada una de las decisiones y particularmente o personalmente tengo la intención hasta de profundizar ese buen diálogo que tenemos con estas instituciones que hacen al servicio de justicia, te reitero, para llegar con el mejor servicio a la gente que en definitiva es nuestro objetivo final. Lo consulto por esto del tema de los horarios, de que se reclama, de que se han cumplido y todo lo demás, bueno, esto se logra consensuando, dialogando supongo. Lo que pasa es que, a ver, por ahí la gente ha malentendido por ahí alguna noticia, ¿no? Hoy el Poder Judicial, o antiguamente el Poder Judicial, esto no es crítica, es lo que había, era el sistema anterior. El Poder Judicial trabajaba de 7 a 13, a las 13 se cerraba la puerta, te iba y hasta mañana, a las 7 de la mañana no había actividad. O sea, eso ya cambió, pero hace tiempo que cambió. Hoy el Poder Judicial trabaja a las 24 horas. Es más, estamos teniendo, ahí he visto ahora un reclamo de la gente que trabaja de noche. A ver, el delito no se produce de 7 a 13. Sí, seguro. Entonces, todo lo que son, ni feriado, ni sábado, ni domingo, todo lo que es cabija, ni vi, todo lo que tomó este tema de flagrancia y el nuevo sistema acusatorio, se trabaja a las 24 horas. Entonces, voy a decir, el juez, o el fiscal, o el defensor, ¿qué horario tiene que cumplir? Tiene que cumplir con la tarea que tiene encomendada. Si tiene una audiencia a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche, o tiene que hacer un allanamiento a las 3 de la mañana, ese es el horario que tiene que cumplir. Y cada uno sabe de sus responsabilidades. Y la Corte, que también estamos pensando implementar en esta gestión, alguna oficina que sea la que vaya controlando, midiendo los rendimientos y demás, y de eso se trata, Maya, porque yo hoy no le puedo decir a un juez, vos tenés que estar de 7 a 13. Bueno, está bien, pero me han fijado una audiencia a las 8. Y la nueva Carta Orgánica también dice que tiene que cumplir, o estar en su lugar, en el horario de atención al público, primer tema de quién atiende y quién no atiende al público, pero también tiene que cumplir puntualmente con las audiencias que le sean fijadas. Bueno, si te fijan una audiencia a las 8 de la tarde, no puede estar de 7 de la mañana a 8 de la tarde, o sea, lo único que está claro son las 8 horas, o las 6 originales, más las 2 que te pueden convocar, que se llama la jornada laboral. Pero hoy el Poder Judicial es muy dinámico, y te reitero, trabaja a las 24 horas, salvo excepciones, donde no sé si un camarista civil va a estar trabajando a las 12 de la noche, pero todo el sistema en sí, imaginate mediación, imaginate audiencias penales, que tienen que ser tomadas en el acto, o algún procedimiento que se tenga que hacer a un determinado horario, no es de 7 a 13. Por eso tiene que ver con las responsabilidades, en las que también va a ser la impronta este año de darle absoluta autoridad a lo que son jueces, fiscales y defensores, para que cada uno cumpla con la función que tiene que cumplir y las cosas salgan como tienen que salir. El consulto, porque bueno, se está dando precisamente en este momento lo que se haga a nivel nacional, los reclamos que han salido a hacer, con marchas en contra de la Corte de Justicia, el lawfare, que se termine el lawfare, que haya cambios, modificaciones, democratización. ¿Cuál es su postura a ese, cuál es su mirada a esa problemática? Hablamos ámbito nacional, ¿no? Sí, yo lo que creo y debe ser, por nuestro sistema republicano de gobierno y en honor a la democracia, es que cada institución se tiene que respetar. El Poder Judicial está para juzgar, el Poder Legislativo está para legislar y el Poder Ejecutivo está para ejecutar. Hay quienes por ahí entienden que esto es igual a aquello, o que debe funcionar parecido, o politizar esto, aquello. No estoy diciendo que se lo haya politizado, ojo, estoy hablando de funciones de las instituciones, que están perfectamente demarcadas en el ámbito nacional, constitución nacional, y en el ámbito local nuestro por la constitución de la provincia. Entonces, lo que tiene que suceder es que cada institución cumpla con el rol que tiene que cumplir. O sea, a mí no me parece, digo, por ahí uno critica, yo tengo la ventana hacia calle Rivadavia, y por ahí veo marchas, ¿no? Y bombo, y qué sé yo. Entonces, pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué protesta ahí abajo? ¿Querés informarte? Porque están protestando, parece, contra el Poder Judicial. Y dice, no, es que están protestando porque... Debe decir cualquier cosa, ¿no? El sábado se ha producido la violación a Pepita, y vienen a protestar y a pedir justicia. Pero si ha sido el sábado, hoy es lunes. O sea, dejen actuar a la justicia. A ver, cuando vos respetar en las instituciones el rol, es decir, acá en las instituciones lo primordial, los hombres pasamos, los hombres no somos lo importante. Lo que nosotros tenemos que jerarquizar es lo institucional. Cuando cada uno respete y valore la institución, seguramente vamos a construir una democracia muchísimo más sólida y mejor para todos los argentinos. Y cada uno desde su ámbito. Nosotros desde San Juan. Claro. Yo estaba siguiendo un poco cómo se sucedieron los hechos. Incluso acá en San Juan hubo réplicas de esa marcha y todo lo demás. Bueno, uno analiza y dice, bueno, se está mezclando la política, se están mezclando los poderes. Incluso hay un juez, Ramos Padilla, que está al frente de eso. Digo, eso es a nivel nacional. Acá en San Juan también se da el caso. ¿Es muy distinto a nivel nacional? Yo no he visto que se hayan dado situaciones semejantes acá. Porque yo creo que a un juez que no cumple con sus funciones, hay un mecanismo que es constitucional para removerlo o sancionarlo. Pero está marcado por la constitución. Por eso te reiteraba recién, lo decía muy genéricamente, todos los ciudadanos estamos llamados a cumplir con la constitución. Y a respetar la constitución. Es la única forma de afianzar esta democracia. Está bien, ya lleva un par de años, pero tenemos que seguir día a día consolidándola para tener un mejor país. Y eso se logra, es mi convencimiento, por supuesto, a partir del respeto a las instituciones. Los hombres pasamos, los hombres no somos lo importante. Entonces, deja que el Poder Judicial haga su trabajo, que juzgue. Deja que el Legislativo sancione su ley. Deja que el Ejecutivo ejecute. Es tan sencillo como eso. Y cada uno tiene las funciones perfectamente determinadas en la constitución. No hay injerencia, hablo ya de San Juan. Sí. De política con justicia. Pero es que, a eso es a lo que voy. A ver, ¿qué es lo que sería injerencia? Injerencia sería que el gobernador te cite a la Casa de Gobierno y te diga, mira, la causa tal contra tal, quiero que salga así. Sería una injerencia. Como sería una injerencia, si yo voy a visitarlo al gobernador y le digo, che, la calle o la ruta tal, tal, no la haga ahora, se la ha pasado mañana. Eso es injerencia. O sea, a ver, cada uno tiene que cumplir con el rol que le corresponda. Pero la gente por ahí malentiende. Dice, mira, se juntó el ministro con el gobernador, se juntó la corte con el gobernador. Son relaciones interinstitucionales que son absolutamente beneficiosas para el sistema democrático y para lo que te vengo comentando. ¿O vos crees que el Poder Judicial con sus propios fondos o con su propio movimiento puede construir la ciudad judicial? No. Esto tiene que ver con el Ejecutivo. Y te tenés que sentar diez veces con el gobernador, con sus ministros. Mirá, vamos por acá, el proyecto por acá y demás. Que son las relaciones. Ni qué hablar. Fíjate lo que nos ha pasado ahora con el trabajo que se ha hecho y la buena predisposición del Poder Legislativo a través del vicegobernador, el doctor Gattoni, de haberle mandado cinco proyectos de iniciativa, proyectos de ley, iniciativas del Poder Judicial y que hayan sido sancionadas. Esto es la ley orgánica de la que te estoy hablando, la ley de recursos extraordinarios, reforma del Código Procesal Civil, reforma del Código Procesal Laboral, el nuevo Código de Familia, no había un Código de Familia y ha sido todo mandado, enviado a la Cámara, hemos ido, hemos charlado, ha sido tratado, han sacado lo que han podido sacar a fin de año, estarán tratando lo que les ha faltado, que son los códigos procesales. Pero hay un diálogo y un interés en que todo esto funcione coordinadamente, reitero, en beneficio de la gente. Y estas son las relaciones que no significa que un poder se meta en lo que tiene que hacer otro. Simplemente decirle, señor vicegobernador, presidente Nato, de la Cámara de Diputados, para que el Poder Judicial funcione como pretendemos que funcione, más rápido, en beneficio de la gente, con sentencia en tiempos razonables, necesitamos estas normas, que son leyes. Y yo no las puedo dictar, las dicta el Legislativo. Y bueno, y tengo que ir y hablar con el Legislativo. O tengo que construir la Ciudad Judicial, el juzgado de Pá de Albardón, de San Martín, o de Rawson. Y tengo que hablar con el Ejecutivo, porque el tema presupuestos, fondos y demás, pasan por el Ejecutivo. Y esto no significa interferir, significa relacionarse para terminar cumpliendo con tu función como corresponde. Lástima que tenemos poco tiempo. Sí, se puede hablar muchísimas cosas. Pero bueno, usted decía, esto es una continuidad, más o menos la misma línea. Por supuesto. Pero cada uno le pone su impronta personal a esto. Digamos, la personalidad de uno como que se trasciende y se va a ver en la gestión. Y sí, mira, más allá de lo que hemos hablado puntualmente, de tecnología, edificios, hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos, soy una persona que se caracteriza por dialogar mucho. Eso es bueno. Por humanizar mucho. Cuando hay un problema, tratar de ver la faz humana y tratar de solucionarlo, es lo que me ha caracterizado como litigante, como juez de cámara que he sido siete u ocho años y ahora acá en la Corte. Voy a tratar de explotar quizá ese convencimiento que tengo que a través del diálogo se solucionan muchas cosas. Y bueno, tratar de llevar el Poder Judicial con todo esto que te venía comentando y con esta herramienta que yo la considero fundamental. y dándole esta misma impronta a los jueces, que son los dueños de su propio juzgado, son los responsables de su juzgado. Entonces, bueno, tratar de transmitirles esto, de que hablen mucho, capaciten mucho, que dialoguen mucho para que sus juzgados vayan por donde tienen que ir. El Poder Judicial, uno que ministro de la Corte, tratar de llevarlo por donde tiene que ir. Y cada uno cumpliendo con su función, los resultados se van a ver seguramente. Bueno, doctor, vamos a tener que convocar más adelante. Bueno, cuando ustedes gusten, no hay ningún problema, estamos siempre a disposición. Bueno, vamos a hablar de esto y algo hablaremos de Joque Solopatero, usted que es más apasionado por eso. Bueno, están medio los torneos ahí suspendidos, además uno tiene la gana de sentarse en la tribuna a mirar un poco de Joque, pero bueno, ya vendrá, ya vendrá todo su tiempo. Sí, señor. El doctor que es hincha de este 20, tiene muchos años dirigente, presidente. 22 años, nada más. Nada más y nada menos. Nada más. Al frente de la Federación de Patín. Sí, Liga Nacional. Liga Nacional. Algo hemos hecho. Algo hemos hecho. Qué lindo. Doctor, muchísimas gracias por el ratito. Sé que tiene mucho trabajo, falta tiempo, hay que coordinar. Gracias a Gustavo Martínez, prensa que nos ha facilitado también la tarea, porque sabemos que hay tareas que cumplir, hay poco tiempo. Lógico. Así que le agradecemos enormemente el ratito y lo vamos a convocar para una salida. No, no, el agradecido yo y siempre a disposición para lo que necesito. Bueno, muchas gracias. El doctor Juan José Victoria, ministro de la Corte, el futuro presidente de la Corte de Justicia de San Juan, aquí en el piso en Sonda TV. No tenemos más tiempo, la convocatoria es para mañana, 10.30 hasta las 12.30, aquí en el diario, y 35 por Sonda TV. Gracias, hasta mañana.